Programa FOREM, presentado este novedoso programa de formación que combina empleo y formación en materia de parques y jardines con diferentes módulos de aprendizaje de materias como prevención de riesgos laborales, igualdad de género, economía familiar y orientación laboral que contribuyen a la inserción laboral. Participa en un grupo de 8 alumnos trabajadores y está dirigido a personas desempleadas con un objetivo claro, permitir la inserción laboral a través de la profesionalización y adquisición de experiencia. Reunión del programa Barrio a Barrio. Alcalde y delegado de Cultura, Turismo y Deporte, responsable este último del barrio de la zona de Cruz Roja se reúnen para solucionar la situación de dos promociones, una de 14 viviendas y otra de 21, que la Junta de Andalucía reclama. Una situación ajena al equipo de gobierno actual y es que su origen se remonta a 15 años atrás. Lo más importante de la gestión realizada es haber logrado el derecho a compra de estas viviendas, un derecho que antes no existía entrando el próximo año en el programa de viviendas de la Junta de Andalucía. Dan la bienvenida alcalde y delegada de Educación a los 18 alumnos que realizarán sus prácticas en el ayuntamiento, entre los que se encuentran cinco profesores de infantil, dos integradoras sociales, dos mediadoras, un filólogo, tres administrativos y cuatro alumnos de la formación básica del IES Alarifes Ruiz Florindo, quienes desarrollarán su actividad en las diferentes delegaciones de la administración local y en centros como Padis, el Juvenil o la Escuela Infantil Municipal. La hija de la alemana. Así se titula la obra que el autor Paco Díaz presentó en la Feria del Libro 2021 de Fuentes de Andalucía. Es su segunda obra, pero la primera que ha publicado. La ha presentado en un acto celebrado en el Salón de la Huerta, en el que ha participado el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Conde, y el primer lector de la novela y amigo del autor, Pepe Martín. Autor, delegado y amigo del autor. A mí me inspira mucho leer. Yo cuando escribo, tengo que estar leyendo. Y he pensado que me inspiraría mucho tener muchas grabaciones o haber escrito cosas que me hubieran contado de la historia de Fuentes. No con ánimo histórico, porque yo no soy historiador y no tengo recursos, pero sí con ánimo de novelar una historia. Tengo idea de hacer una historia coral, sin protagonistas, pero es una idea que tengo. Y quizás sea el próximo proyecto, si hay algún proyecto más que tengo. Para nosotros, para la delegación, para mí es un honor tenerte aquí hoy, Paco, formando parte del elenco de los que ya han presentado un libro, un autor que ya ha presentado un libro en una subobra en Fuentes. Es un libro más que se añade a la gran estantería que tenemos. La verdad que es un pueblo fuente, ni tan grande ni tan chico, pero la verdad que tenemos potencial. Hay bastantes libros y más que se prevén que va a haber. Desde aquí, bueno, a decirle al que tiene un proyecto, que tenga un, como siempre digo, que se acerca la delegación, que hasta donde podemos llegar vamos a llegar, vamos a ayudar hasta donde podamos. Es una novela muy, muy densa, una novela muy trabajada y elaborada. Tiene un lésico y un vocabulario muy amplio, una gran riqueza, con comparaciones y recursos literarios que ayudan bastante bien a la comprensión del texto y además le dan una gran verosidilitud. Objetivo, Fuentes, Operación Verano supera audiencias. Y lo ha hecho en apenas 24 horas desde su estreno. El segundo episodio de este programa ha superado ya las 3.000 visualizaciones, además de recibir muy buena crítica. Nutricionistas, dietistas, psicólogas, bioquímicos, profesionales de la estética, entrenadores personales, servicios de salud e historias de superación, pasaron por los micrófonos de unos intrépidos reporteros que ya tienen sus cámaras preparadas apuntando a un nuevo objetivo 100% local. Si quieres estar informado de todo lo que pasa en el municipio, suscríbete al canal de YouTube y dale a la campanita.